Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un video más de este canal, bienvenidos a una review de un nuevo texture pack que bueno, muchos de ustedes me lo han estado pidiendo realmente y como ven en el título del video estoy hablando del Flows HD y les traigo el 64x64, probé el 128x128 pero me iba como a 40 FPS y no sé, el 64x64 corre excelente y bueno, se los quería traer para que lo pudiéramos analizar ya que tantos de ustedes querían que trajera el análisis hice este mega portal epicardo ahí para ir ahorita al Nether y nada, estoy aquí en esta sit que es muy bonita con una aldea aquí como metida entre el bosque, muy bonita, me gusta mucho esta aldea y bueno, vamos al final del video, les voy a estar enseñando la configuración que utilizo para que este texture pack que es un texture pack pesado, pues me corra también en el mismo PC de siempre, en la misma laptop de toda la vida entonces nada, vamos a ver el texture pack, ya y bueno, aquí está el texture pack, aquí lo tenemos, como podemos ver es un texture pack que está en HD y realmente es, el objetivo es que sea realista, es un texture pack moderno me gusta mucho, bueno, las puertas como podemos ver, como les digo, es con una temática moderna sin embargo, hay varios tipos de puertas que de hecho me gusta mucho porque hay varios tipos, bueno, esta es la que acabamos de ver pero luego hay otros tipos de puertas que me gustan mucho como por ejemplo, este me pareció súper curioso me parece muy bonito que se pueda ver a través de la puerta o sea, de verdad que es un detalle muy interesante la verdad es que me gusta mucho luego están estas, que como pueden ver siempre en alta definición, la textura también está esta y como pueden ver, todo es entre rústico y moderno es como, yo siento que intenta hacer como el balance es un texture pack que se ve bien tanto en una cabaña y en una casa hecha de hormigón, en plan a lo realista yo creo que se ve excelente y ahí podemos ver y aquí tenemos esta que es la de, con madera de acacia y la de roble oscuro que esta es súper elegante, súper bonita esta es como para mansión no sé, se ve curiosa bueno, no, la voy a dejar ahí está, aquí podemos ver la madera los troncos de madera la verdad es que se ve bastante detallado se ve muy bien aquí podemos ver que las flores también están en alta definición ahí se ven bastante bonitas muy, muy, muy curiosas ahí podemos ver las antorchas el efecto de fuego que tiene el abedul las hojas de los árboles también están en HD todo, todo, todo está en alta definición como podemos ver también tenemos por aquí bueno, la piedra como se ve la roca aquí tenemos, bueno hasta la campana ojo, hasta la campana tiene textura lo cual es muy interesante porque normalmente se olvidan de esos detalles pero no, aquí todo tiene textura o casi todo la piedra así la vemos ¿verdad? por aquí tenemos, bueno el césped que se ve bastante bastante minimalista pero es muy bonito tiene ahí lo suyo ahí el tronco quiero que veamos los aldeanos para que ustedes vean ah bueno, me gusta mucho como se ve la paja también ahí la podemos ver se ve muy bien este así se ven las ovejitas como podemos ver también la cara es en plan como realista es como parece como una fotografía no sé está curioso y no sé por qué en mi aldea no hay aldeanos ahora mismo no entiendo qué qué estarán haciendo para buscar aldeanos ah bueno, aquí está el golem golem volvame a ver infeliz ahí está está como como enojado ¿no? es como está como bravo está bien la verdad es que me gusta me gusta es un texture pack muy detallado y muy fluido a pesar de ser tan detallado ahí podemos ver cómo se ve el trigo el agua no sé por qué los aldeanos no están ah bueno por aquí hay uno ahí está feos como siempre como tiene que ser porque yo un aldeano guapo no quiero quiero un aldeano con nariz de banana no pasa si no no vale para mí ahí podemos ver que es horrendo y podemos ver también bueno ahí el atardecer el sol por cierto es en plan a lo realista y la luna excelente o sea increíble creo que la luna se ve genial porque es que aparte yo creo que lo que hicieron fue poner varias fotos de la luna dentro del texture pack y o sea se ve genial me encanta me encanta como se ve no sé considero que está muy 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 bien hecho pero bueno igual voy a poner de día para que así podamos apreciar mejor los animales que tenemos por aquí aquí tenemos la vaca que me encanta la textura que le pusieron a la vaca está genial está 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 perfecta aquí tenemos la arena que se ve como como muy minimalista también no sé se ve como muy se ve incluso realista se podría decir se ve bastante bien ah bueno ahí ya les voy a enseñar los enemigos para que ustedes los vean los cerditos también se ven ahí curiosos verdad aquí tenemos los tipos de madera se ven también como en alta definición y se ven pues bastante bastante nítidos aquí está el hierro la esmeralda el oro y el diamante se ve se ve excelente ah bueno aquí está el caballo mira aquí hay caballos para que podamos verlos ahí están está muy bonita la textura y bueno evidentemente hay otras texturas de caballos verdad porque hay hay un montón de tipos de caballos vamos a ver está este que este me encanta este también este bueno de todo de todo como vemos el objetivo del texture pack es poner en hd todo que se vea como realiza y yo creo que lo logran perfectamente o sea se ve excelente y ya vimos la ovejita antes aquí podemos ver cómo se ven las cuevas en las cuevas se ven muy bien hay ciertas cosas que me recuerdan al suartex fanber no sé por qué todos conocen el suartex fanber mítico texture pack de planeta vegeta ahí podemos ver cómo se ve el carbón la verdad es que se ve bastante bastante bonito ese toque nítido que tiene como en hd todo se ve bastante bien ahí tenemos la antorcha y quería enseñarles varios mobs en primer lugar tenemos voy a ponerlos en orden de una vez al esqueletón aquí tenemos al son Mirelo voy a poner también un creeper para que ustedes puedan ver también voy a poner un enderman para que ustedes puedan ver también cómo se ve el ender ahí está el esqueletón me encanta cómo se ve la verdad se ve bastante bien vamos a ver detalladamente este está como muy asqueroso o sea se ve bien precisamente por eso ahí tenemos el esqueletón el creeper que se ve como enojado vean como agresivo está muy bien me gusta y aquí tenemos el enderman que también se ve como enojado está bien la verdad es que me gusta mucho me gusta mucho y bueno vamos a ver ahora un poquitito lo que vienen siendo las herramientas para ya pasar al nether aquí tenemos la espada el arco esto que ya lo vamos a utilizar aquí está el pico el hacha bueno ya ahí ustedes irán viendo más más cosas cuando ustedes lo descarguen primero tenemos la armadura la armadura me parece muy curioso que lo hayan hecho así porque está como en 2D muy curioso yo me hubiera esperado que la hicieran en plan más realista pero bueno está bien no tiene ningún fallo está bonita está curiosa está interesante aquí tenemos la espadita no me gusta como se ve la espada no me gusta no me gusta para nada porque creo que hubieran podido haber hecho algo un poco más elaborado la verdad el arco si me encanta el arco yo creo que está excelente como podemos ver un momentito para ahí está y también el pico se ve genial y el hacha que bueno se ve normal se ve bien ahí está 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 curioso y bueno vamos a irnos un momentito al nether para que podamos ver ah bueno y aquí está el lobo se me olvidó mostrar el lobo también me gusta mucho es como tirando a lo realista me gusta me gusta está bien aquí la obsidiana y bueno aquí estamos en el nether el nether me encanta porque o sea ojo la textura del de la netherrack es lisa o sea es lisa y esto le da un ambiente súper diferente al nether o sea se ve totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados como podemos ver la lava también se ve como más lisa y podemos ver la grava como se esto es grava verdad si no me equivoco para ver ajá evidentemente esto que son los bloques como de magma que hay o sea excelente no tengo ninguna queja otra cosa que me encantó el cuarzo el cuarzo es igual a los ores que uno se encuentra en la tierra o sea está bien esto está bien que lo hayan hecho porque al fin y al cabo es un ore que se encuentra en diferentes partes del planeta tierra entonces que hayan hecho este detalle la verdad es que me sorprende mucho también escuché un ghast por aquí y ya no lo ya no lo encuentro había un ghast aquí verdad bueno da igual voy a aparecerlo para que ustedes lo vean y vemos los hombres cerdo también ahí está quiero que vean el ghast porque el ghast es genial el ghast a ver si me vuelve a ver ahí está genial se ve súper bonito y aquí podemos ver el hombre cerdo y les voy a explicar le aplaudo que se esforzaran por cambiarle la textura a este bicho porque normalmente los texture packs no se la cambian mucho salvo el oso craft que vi que le cambió la textura por completo pero normalmente los texture packs no se esfuerzan por ponerle textura a estos bichos entonces eso lo aplaudo ahora quiero ver la animación un momento ay no puse el barra inclinada game mode survival quiero ver un momento la animación de cuando ataca hola no me ataca no me ataca y porque no me ataca el ghast ay si ay a ver mire 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 sin armadura ni nada pase 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 vegetita vegetita hágame eso hágame eso ya que muchos de ustedes me pedían el análisis de este texture pack pues bueno aquí está se lo recomiendo totalmente ahora la configuración brevemente para que ustedes vean lo tengo en 8 los chunks lo tengo en 8 esto lo tengo en sí muy importante la calidad la tengo todo en no el rendimiento lo tengo así opciones varias lo tengo así bueno esto pónganle así para que pueda llover y toda la cosa esto no le hagan caso esto es para que no me llueva a mí en el medio video las animaciones las tengo en reducidas shaders no tengo no los tengo puestos los detalles los tengo así para que puedan darle pausa y puedan verlo ahí como se ven y la verdad es que me encanta este texture pack yo creo que es un texture pack que ustedes deberían probar y como les digo estoy en la compu de siempre en la laptop de siempre sin grabar me suele ir de 90 fps para arriba y grabando pues si baja a 60 porque estoy grabando verdad pero nada les dejo el link en la descripción sin publicidad ni nada por si ustedes quieren descargarlo y utilizarlo así que nada amigos espero que les haya gustado esta review este análisis este y pónganme en los comentarios que otros texture packs conocen que les gustaría que les haga un análisis una review y yo pues se los voy a estar trayendo aquí para las personas que no lo conozcan así que nada nos vemos en un próximo stream o en un próximo video esto es Luigi's Crafting si les gustó dejen un me gusta y si es la primera vez que ven un video suscríbanse y nos vemos en un siguiente video amigos hasta la próxima bye